Un bolero para ti Ocuyabra encantadora Un bolero que escribí Con cantos de tu aurora A la tierra en que nací Y que mi alma la adora A este cielo en que aprendí Que no puedo amar a otra Mi armenia linda Cuyabra Todos te vemos altiva Y como un canto de amor Tú nos alegras los días En tu cielo se dibujan Paisajes de fantasía Y tus aires hoy nos brindan Sus preciosas melodías Tus tardes con arrebó Y al sonar de tus campanas Hoy llaman a la oración Para soñar un mañana Y que la luz de un nuevo sol De esperanza a la jornada Y entregarte nuestro amor Que armenia linda Cuyabra 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 Cuyabra